Sobre Adolf Hitler todos conocemos datos horripilantes, sobre su macabra obra, los efectos de esta, y no obstante, a pesar de todo, también era un ser humano, era una persona, y hay detalles en su vida que ayudan a desmitificar ese monstruo magnánimo. Le muestran simplemente como un hombre. Dejando a un lado, por supuesto, su injustificable crueldad, os traigo 10 datos sobre Hitler como hombre y no como figura política. 1. Hitler solo tenía un testículo, dato que compartía con Franco, por cierto. No obstante, a diferencia del dictador español, Hitler no lo tenía porque padecía criptorquidia, es decir, que solo uno de sus testículos había descendido al escroto. Cuando Hitler fue recluido en la prisión de Baviera, el doctor Josef Brinsteiner firmó el acta tras una revisión médica y manifestaba que el preso número 45, o sea, Hitler, se encontraba en buen estado de salud y que padecía criptorquidia del lado derecho. Curiosamente, los soldados británicos cantaban una canción titulada Hitler has only got one ball, que se traduciría como Hitler solo tiene huevo. Lo cierto es que en este caso no se equivocaban. Ese acta médico no fue revelado hasta 2010. No obstante, ya en los informes tras su muerte se manifestaba la falta del testículo diciendo lo siguiente. Hallazgos de la autopsia realizada por los patólogos del ejército rojo en el cuerpo de Hitler, el testículo izquierdo no pudo ser hallado ni en el escroto ni en el cordón espérmico dentro del canal de la ingle o en la pelvis pequeña. 2. En su juventud, el Hitler adolescente se enamoró de una chica llamada Stephanie Isaac, pero nunca sacó el valor suficiente como para declararse o directamente hablarla. Estaba obsesionado hasta el punto de espiar y hacer registro de todas sus actividades diarias y también fantaseaba con el hecho de casarse con ella. En un momento decidió un plan que consistía en secuestrarla y suicidarse juntos arrojándose desde un puente hasta el río Danubio. Como dato curioso, el nombre de esta chica, que os he comentado antes que era Stephanie Isaac, tiene un sonido judío, pero ella no era judía. Claro, Hitler en esta época creía que sí que lo era y aún así estaba tan enamorado de ella que no le importaba el dato. 3. Amaba los animales. Estaba en contra de las cacerías que no se practicasen con fines de subsistencia y tuvo una gran cantidad de animales y en su mayoría eran perros. Por otro lado, como otros personajes históricos que podían ser Alejandro Magno, Mussolini o Napoleón, entre muchos, la verdad, sufría ailurofobia, que se traduce como la fobia a los gatos. A pesar de esto, es cierto que tuvo un gato que le regaló su secretaria y por el que desarrolló cierto cariño. 4. Se le pone la etiqueta de vegetariano, aunque nunca llegó a llevar una dieta totalmente estricta, sino que la practicaba de forma intermitente, porque creía que era un remedio para sus problemas de salud y para sentirse limpio. 5. Solía referirse a sus compañeros de mesa con cosas como consumidores de inmundicia o devoradores de carroña, pero a pesar de esto no intentaba convencer o presionar para que adoptasen la dieta vegetariana. 5. Sufría aerofagia y problemas digestivos crónicos. 6. Las flatulencias, además de incontrolables e incómodas, resultaban muy manolientes. Esto le causaba muchas molestias y pudor, así que decidió acudir al Dr. Morel, quien le recetó unas píldoras para los gases. Es cierto que en ese ámbito las píldoras sí que hicieron efecto, pero también es verdad que tenían un alto contenido en antropina y estricnina que causaban un efecto venenoso en su organismo. 6. Hitler tomó estas pastillas durante el resto de su vida, así que podemos decir que su salud se vio bastante empeorada por este hecho. 6. Practicaba los discursos tomando fotos de sí mismo mientras hacía discursos. Estaba tan obsesionado con su imagen que hizo que su fotógrafo, Henrik Hoffman, le sacase fotos mientras daba discursos. Estas fotos se supone que deberían haber sido eliminadas, pero Henrik guardó algunas y por eso tenemos datos a día de hoy. 7. Es casi inimaginable pensar en Hitler sin su bigote característico. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se le ordenó afeitarse el bigote para que pudiese ponerse la máscara de gas. Y lo hicieron un poco en vano porque la máscara no funcionó y fue gaseado, quedando temporalmente ciego en el año 1918. 8. Estaba obsesionado con Richard Wagner desde una edad temprana. A los 12 años fue cuando descubrió al compositor y este hecho le cambió la vida. Se aficionó a su ópera Lohengrin hasta el punto de que muchas veces faltaba clase para acudir a las representaciones de esta obra. Wagner, por otra parte, se sabe que no tenía tampoco mucho cariño a los judíos y hay gente que se empeña en comparar las ideas del nazismo de Hitler con algunos de los pensamientos que quedaron manifiestos del propio Wagner. 9. Una de las ideas enfermizas que tenía Hitler era la de coleccionar cientos de artículos judíos y, posteriormente, construir un museo dedicado a la raza extinta una vez hubiese terminado la guerra. 10. Bueno, ya sabemos que su autoestima era bastante alta y que tenía mucha confianza en sí mismo. Y esto también derivaba en que creía que resultaba muy atractivo a las mujeres alemanas. 11. Para aprovechar ese filón, se mostró al público soltero y se mantuvo así porque también creía que ese hecho, el de mostrarse soltero, inspiraba a la gente como una muestra de fuerza, de solidez y de entrega total hacia el pueblo alemán. 11. Por este hecho, también ocultó su relación con Eva Braun y se casó con ella únicamente 40 horas antes de que ambos muriesen. 11. Hasta aquí han llegado los 10 datos y, como veis, a pesar de que Hitler puede ser la figura más grande de la historia moderna, que algunos mitifican, era un hombre de carne y hueso que tenía sus rarezas, sus aficiones y sus problemas intestinales. 11. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, dejadme en los comentarios cuál es el hecho que más curioso os ha parecido y nos vemos.